Está como iluminado del tío que yo lo aprecio en estos de aquí. ¿Ya sabes que está la luna? ¿Más de acá? No, en estos de aquí está otro camión. ¿Por qué no se mueven porque mira ahí sí, 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 sí. Mira, ahí está, ahí está justamente encima nuestro. Miren ustedes, aquí arriba en la vertical. En la vertical está ahí. Ah, aquí. Ah, sí. Ahí está. Ah, sí, aquí está otro. Aquí está otro. Sí, sí, sí. ¡Órale! Uy, pues son muchos, tenemos mucha compañía. Estamos viendo que allá está otro, allá está otro, hay varios. Ah, sí, se está otro junto a la luna arribita. Sí, 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 sí. Es que se esconden y luego salen, se esconden y luego salen. Pero sí se están moviendo, ¿verdad? Se mueven los dos manos. No, 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 no.